Argentina no nuclear Buenas tardes Fiorgio Buenas tardes Bueno, te vemos acá en la Argentina y con una femera de Argentina no nuclear Sí ¿A qué se debe que hiciste tantos miles de kilómetros para estar aquí hoy? Primero porque amo a Argentina y Sudamérica los países de Latinoamérica todos y luego porque siento que la campaña antinuclear es una campaña que involucra a todos los países del mundo y en particular los países donde todavía no se ha desarrollado mucho y que los gobiernos proponen proyectos gubernamentales para desarrollar más la energía nuclear Esto es un error gravísimo extremamente grave, diabólico, nefasto que el gobierno de Argentina no tiene que hacer quizás está ingenuo no lo entiende el presidente no está bien informado pero es extremadamente grave que Argentina quiere desarrollar el plan nuclear la energía nuclear no sirve para nada está comprobado no sirve para producir energía sí, produce pero muy poco tenemos 438 centrales nucleares en el mundo y un porcentaje mínimo de producción de energía para iluminar y calentar a la gente y hacer desplazar a las personas la energía eléctrica, etc. y los riesgos son gravísimos las centrales nucleares del tercer tipo que no existen ni siquiera del cuarto quizás hay un proyecto del tercer tipo pero la más segura hemos tenido la prueba material, natural una evidencia innegable la central nuclear una de las más seguras del mundo la de Fukushima fracasó fue destruida por un tsunami por un temblor entonces, ustedes se imaginan si pasa algo aquí en la central nuclear de ustedes o de Europa de un terremoto de igual medida de Fukushima aquí se mueren miles de personas cientos de miles de personas otro tema los desechos nucleares los residuos ¿dónde van? miles de toneladas no hay ninguna información gubernamental ni una de los 180 países y de los más de 50 países que tienen centrales nucleares no hay una información judicial ni gubernamental que nos dicen dónde van los desechos nadie lo sabe y como la mafia que nadie sabe dónde está pero está y luego tercero que las centrales nucleares han sido creadas por hacer bombas atómicas esto es el problema por eso estoy aquí por invitar para sensibilizar con la prensa con la gente que en Argentina tiene que decir no a las centrales nucleares en Italia yo como ciudadano italiano en este y en otras cosas tengo vergüenza de mi país pero en esto sobre la energía nuclear tengo orgullo porque el pueblo hizo un referéndum dijo no al gobierno de Berlusconi y en Italia nunca más el nuclear va a entrar bueno la explicación fue bastante grande me sacaste temas para las preguntas pero hay algo que me parece que es básico rescatar en cuanto al discurso de aquellos que son defensores de la energía nuclear ¿no? porque dicen que la energía nuclear es barata que es no contaminante y que perdón si me río bueno pero son temas que llegan a la gente porque claro como la radioactividad no se huele no se toca no se palpa es decir hay una sensación de que no existe ¿no? ¿qué decís vos con estos argumentos que están de alguna manera planteando los defensores de la energía nuclear como forma de producción de energía eléctrica con respecto a que es barata por ejemplo los defensores de la energía nuclear en las mejores de las hipótesis son ignorantes o estúpidos en las peores de las hipótesis son corruptos y criminales entonces a los estúpidos y los ignorantes les voy a decir que se informan bien que leen bien el proyecto de centrales nucleares el costo de cada una que son miles de millones de euros no cientos de millones de dólares cada una cuesta como uno o dos mil millones de euros y para recuperar esta plata significa vender energía por ciento doscientos años solamente para recuperarla no para ganar entonces el costo barato no entiendo donde está que me lo demuestra no hay un proyecto que demuestra que la energía nuclear es más barata y la boleta que paga la gente con la energía nuclear es más alta sobre todo por los primeros diez, veinte años para recuperar los gastos entonces si ahora una boleta de la energía eléctrica en Italia cuesta pongamos doscientos euros o cien euros en el momento que se pone una central nuclear por empezar y ayudar al estado a los gastos cuesta el doble por veinte años si mi hija tiene diez años por veinte años va a pagar el doble y donde donde está donde es el más barato donde está es mentira y segundo no produce porque en el mientras que está produciendo la energía nuclear el país cualquier país Argentina Italia no importa en su medida obviamente con sus proyectos y tienen que comprar energía que tienen que comprar petróleo siguen comprando gas y siguen gastando con la energía nuclear y donde está la ganancia donde está la seguridad y luego con la seguridad de vida está comprobado lo he dicho antes y el riesgo de una central nuclear es máximo por las catástrofes nucleares por los desechos Argentina no tiene no es un país como Estados Unidos que hizo algo una barbaridad pero lo hizo internamente a su país que puso los residuos nucleares en la montaña sagrada de los indios abajo creó una caverna gastó como no me recuerdo 500 mil millones de dólares y están todos ahí los desechos nucleares y ya así es una barbaridad Argentina tiene esta plata para hacer una caverna o hacer un cementerio nuclear y dando seguridad al país la tiene que exportar afuera y las empresas que exportan los desechos nucleares afuera son las criminalidades organizadas no hay una institución gobernativa que lo hace son las mafias que lo hacen esta es la verdad de alguna manera vos estás englobando una problemática que engancha desde el negocio originario de la instalación de las centrales nucleares por miles de millones de dólares con el otro gran negocio que es el negocio de la guerra y la formación de las bombas atómicas y el tercer negocio que es el negocio de la distribución de los residuos nucleares es decir aparentemente esto que vos que estamos hablando estoy hablando yo no te lo pongo en tu boca pero quiero que vos me digas si es así no, de hecho las centrales nucleares es un proyecto criminal punto de las mafias de los corruptos de los países que quieren precisan plata y la quieren hacer a través de las organizaciones criminales esta es la verdad y esto tenemos que decir si no es mentira todo no es un error solamente es un proyecto criminal y no se puede hacer te agradezco Giorgio lo que has estado diciendo para nosotros y para todos los que te escuchen a través de este medio gracias gracias por ver el video